Y mucha atención porque una juez de control de garantías le negó a la defensa de Jonier Leal la solicitud para revocar la medida de aseguramiento que lo mantiene a él en una cárcel por el asesinato o como presunto autor del asesinato de su hermano Mauricio Leal y de su mamá Marleni Hernández. La juez de control de garantías concluyó que aún existen los elementos la necesidad de esa medida de aseguramiento es que represente un peligro para el proceso que pueda afectar el proceso y que claramente sea un riesgo para la sociedad. Que la defensa no logró derrumbar esos argumentos de la fiscalía para imponer la medida de aseguramiento y por tanto continuará en esa situación, continuará en la cárcel Jonier Leal por el asesinato repetimos del estilista Mauricio Leal, quien es su hermano, y de su mamá Marleni Hernández. Así la juez tomó la decisión. No había pasado un mes de fallecido su hermano y su progenitora cuando el procesado ya estaba realizando diligencias tendientes para dar poder a su sesión notarial, había presentado derechos de petición a entidades bancarias, había elaborado un acta mediante el cual el señor Jonier se autodesignaba como nuevo representante legal de Mauricio Leal Peluquería y como secretaria a su excompañera sentimental. Situaciones, todas estas tenidas en cuenta por la juez homóloga. La juez insistió que todos los argumentos que fueron expresados, que fueron descritos en las audiencias preliminares por parte de la fiscalía y que llevaron a esa medida de aseguramiento se mantienen vigentes y por tanto sigue o tendrá que seguir en una cárcel Jonier Leal. El confeso en algún momento, confeso, luego se declaró inocente, luego otra vez dijo que sí era responsable, pero nuevamente a través de su defensa insistirán que hay una nulidad en el proceso, que es inocente y que así lo van a demostrar en el juicio que está ya por arrancar en la justicia frente a este terrible acontecimiento, el asesinato de Mauricio Leal y de Marleni Hernández. Las víctimas en este proceso estuvieron de acuerdo con la juez, al igual que la fiscalía, por supuesto, que fue la que solicitó la medida de aseguramiento, dijeron que están de acuerdo con la decisión que ahora acaba de tomar la juez de control de garantías y que, repetimos, mantendrá en la cárcel a Jonier Leal. Su señoría, esta defensa está conforme con la decisión que ha adoptado su despacho y que el señor Jonier Leal siga en el establecimiento carcelario donde se encuentra hoy en día. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Esta representación de víctima está conforme con su decisión, por lo tanto, no interpuso a ningún recurso. Señora defensora. Señora juez, la defensa no va a interponer ni recurso de reposición ni recurso a apelación. Llama la atención que incluso la defensa de Jonier Leal no interpuso recurso alguno frente a esta decisión de la juez, que, entre otras cosas, la juez dijo que hubo algunas situaciones a algunos eventos o solicitudes por parte de la defensa de Jonier Leal que fueron entendidas o que son entendidas más bien por la justicia con un ánimo de afectar la efectividad de la propia justicia. Y por eso es que la juez también insiste, no, aquí no proceden algunos recursos y debe tener moderación en las solicitudes que se hagan. No hubo recurso, entonces, ni de la fiscalía, por supuesto, ni de las víctimas, ni de la procuraduría, ni de la propia defensa de Jonier Leal, lo que indica que claramente seguirá privado de la libertad y a las puertas de un juicio por este doble asesinato.